hola buenos días amigos hoy una salida un poco rara hoy salgo con unos amigos y va a ser igual un poquito más corta por no abusar de las paradas así es que vamos a ver lo que sale hoy buenos días este es el equipo game hola buenos días otro día más en mi paraíso empezamos una nueva trotada con el equipo game vamos a echar unos kilómetros y yo ¡Gracias! 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 Venga, vamos que esto se anima Toca, toca el pito Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.